¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues después del segundo recorrido que andamos haciendo por acá en estos momentos por lo que es la colonia Ignacio Zaragoza del puerto de Veracruz, ya en el primer recorrido fuimos desde el boulevard Ávila Camacho, les digo para que ustedes busquen ahí el recorrido y llegamos al tradicional mercado Ignacio Zaragoza y con los amigos de los orizabeños que ya tienen pues todos los ingredientes para lo que van a ser los tamalitos. Mañana que es la Candelaria, día de la Candelaria 2024 y pues ya tienen ahí las hojas para el tamal, ya tienen ahí los chiles anchos para la salsita, ya tienen ahí la hoja santa, la cuyo, todo lo que se va a ocupar, el chocolate, el atole, lo que vayan a hacer mañana tamales, atole o chocolate, porque el clima está muy rico, está muy agradable, para ahorita estamos a unos 22, 23 grados de temperatura, miren, ahí van los chatos corriendo. Y pues ahorita después en el segundo recorrido fuimos a buscar unos tamalitos, queríamos delote pero ya no había, ya nada más quedaban de masa. Entonces pues vamos a hacer ahora otro recorrido en lo que me voy caminando de aquí hacia lo que es la colonia, este voy a continuar pero voy hacia la colonia centro, a lo que es el centro histórico. Así que vamos a hacer otro recorrido, voy a agarrar aquí mis cosas, mis bolsas y los tamales porque no vaya a ser que alguno de los chatos que anda por aquí se vaya a llevar los tamales de la camarógrafa estrella. Y para qué quieren que me vaya a decir algo si no llego con los tamales, va a decir que para dónde me fui, que no me llevé los tamales. Y ya mejor aquí los agarramos porque anda mucho chat ahorita por aquí, ven ahí ya se oyó uno, y no se vaya a comer los tamales que es la cena para el rato. Pues miren esta tarde como pueden ver ustedes, para que ustedes se ubiquen, me encuentro aquí en esta calle de la avenida 2 de abril, esquina con Ignacio de la Llave, que como les digo es la colonia Ignacio Zaragoza. Vamos a seguirnos por acá, ya el sol está bajando, miren ahí se ve el sol, allá al fondo miren, ahí pueden ver la cuesta del sol, ahí ya la vieron. Y miren ahí vienen los chatos, aguas con los tamales, no se vayan a comer mis tamales chatos, cuidado con los tamales, no se vayan a querer comer mis tamales, ni tampoco me vayan a querer dar una mordida. Bueno pues vámonos entonces, vamos a bajarle aquí tantito porque está muy arco, ahí miren ahí, que se me quedaron viendo muy feo los chatos, yo creo que les llegó el olor de los tamales. Entonces han dicho, este gordo trae ahí algo de comer y no vaya a ser que se quieran comer la cena. Bueno pues aquí seguimos amigos, vamos a irnos toda esta avenida de 2 de abril. Y pues yo creo que nos vamos a ir por Carmencerdán, vamos a darle la vueltecita aquí ahorita a la derecha. Aquí hace entronque con Juan de Dios Pesa. Vengo desde acá, desde la central de autobuses de ADO y de la U y del TRB. Y ahora vengo caminando ahorita por aquí por la avenida 2 de abril. Miren les decía yo en el segundo video, vean como se está nublando allá al fondo. Ah por cierto ya no les dije la fecha, hoy estamos a jueves 1 de febrero del año 2024. Ya arrancando este primer mes, el segundo, bueno el primer día del segundo mes del año que es febrero. Estamos arrancando ya el día primero y ya mañana es el día de la candelaria. Ya va a llegar ahora sí cuando se le cambia el ropón al niño Jesús. Que fue el video que hicimos allá en el mercado Hidalgo del puerto de Veracruz. Y mañana es cuando se le cambia el ropón y lo llevan a la iglesia para bendecir al niño Jesús. A todos los niños Jesús que tienen ahí. Y ya oficialmente ahora sí ya terminan las fiestas. Que son las fiestas navideñas. Ya mañana sí ya se quita el arbolito. Para los que todavía lo dejamos, nosotros todavía lo dejamos allá en la casa de ustedes. Pero ya, ahora sí ya mañana es el último día. Bueno el sábado hay que quitarlo. Ya el sábado se quita. Mañana todavía porque mañana es día de la candelaria. Hay que cambiarle su ropón al niño Jesús. Y ya el sábado ahora sí ya cambiamos el escenario. Y pues ya ahora lo que va a seguir va a ser el 14 de febrero. Que también ya dentro de 13 días vamos a estar celebrando. Va a ser un miércoles. Vamos a estar celebrando el Día del Amor y la Amistad. Y de ahí vamos a ir a ver los regalitos. Vamos a ver la vendimia para lo que va a ser el 14 de febrero. Ya por allá en la zona de los mercados. A mí vamos a hacer recorridos para ver qué hay. Los peluches, los chocolates. Vayan pensando qué le van a regalar a la novia, al novio. Vayan preparando ahí cuál va a ser. Vayan pensando qué va a ser el regalito que le van a dar este año a su pareja. Y bueno pues el amor es universal. Entonces el amor no nada más es de novio. Este también es el amor que se le tiene a la abuelita. El amor que se le tiene a la mamá, el amor. Entonces como es Día del Amor y la Amistad también. Día de la Amistad. Pues también se puede dar un detallito. Pues a la abuelita. Un detallito a la amiga, al amigo. No es necesario que sean novios o que sean esposos. Puede ser amistad. Puede ser el Día del Amor y la Amistad. Pues un detalle, ¿no? Un chocolatito, un llaverito. Ahora que estuvimos el domingo pasado allá con los amigos de la Plaza de las Artesanías. Que hicimos ahí varios videos con la camarógrafa estrella. Ahí en la Plaza de las Artesanías. Pues ahí vimos muchos regalitos que pueden ir ustedes a comprar ahí. Ahora sí que para este 14 de febrero. Vayan con calma. Porque hay que ver. Hay mucho que ver. Y hay que ir con calma. Miren, aquí está el tradicional Hotel Polanco de Veracruz. Que ya también ya tiene muchos años. Que mucha gente viene a este Hotel Polanco. Porque está muy cerca de lo que es el Boulevard Javier Acamacho. Que está aquí a unas cuadras. Miren, que les dije. Ya empiezan a tirar los arbolitos. Miren, ahí están ya tirados. Vamos a agarrar una calculadora para irle sumando ahí. 1.300, 1.200, 1.500. Y es una lana de todo lo que fueron los arbolitos. Pero pues como les dije la otra vez. Es un gusto que se da uno cada año. Es una vez al año. Dicen una vez al año no hace daño. Y pues uno nunca sabe cuándo vaya a ser la última Navidad o el último Año Nuevo. Entonces pues ahora sí que es un gusto que nos damos en vida. Y pues ya los que se queden, los que continúan, pues que sigan con la tradición de poner el arbolito. Pero pues siempre es muy bonito poner el arbolito natural. Porque huele riquísimo. Huele muy bonito. Y la casa huele a pino, muy rico. Entonces pues ahora sí que es un gusto. Aunque ya muchos actualmente ya ponen sus arbolitos artificiales. Ya tienen sus arbolitos. Que ya nada más lo guardan y lo vuelven a sacar para el otro año. Pero bueno, pues ahí ya cada quien, ¿no? El gusto de cada persona. Miren, ahí está el Super Ponchos. Se llama esa tiendita. Ya estoy aquí llegando a la calle de Juan Enríquez. Ya estoy en Juan Enríquez. Esquina con Carmen Cerdán. Que es donde venimos. La avenida vamos a pasar aquí rápido. Porque ya vienen hechos la mocha. Este es Juan Enríquez y Carmen Cerdán. Miren, esa tienda ya tiene años ahí. En esa esquina. Super Ponchos. Vamos a irnos ahora por este lado. Por aquí es una zona de muchos estudiantes. Porque están por aquí muy cerca las facultades. Pues ahora sí que está la facultad de psicología. La facultad de pedagogía. Está odontología. Nutrición. Es una zona de muchas, muchas facultades. De muchas universidades. Y por eso vemos a muchos chavos y chavas. Por aquí, por esta zona. De la colonia. Bueno, aquí ya no sé si siga todavía en la... No sé si sigo todavía en la... Ahorita vamos a ver ahí en las efemérides. En los letreritos. Vamos a ver si todavía estamos en... En la Ignacio Zaragoza. O ya pasamos a la Ricardo Flores Magón. Porque luego ya cambia. Y ya pasamos a la Ricardo Flores Magón. ¿Qué onda, amigo? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí vienen jugando. Miren, ahí está un café de la parroquia. Una sucursal del café de la parroquia. Ya estamos llegando a Alasio Pérez. Y ya está el Hotel Galeno. Miren, el Hotel Galeno. Que recientemente ya lo remodelaron. El Hotel Galeno. Hola, buenas tardes. Y ahí está la parroquia. Miren, una de las sucursales de la parroquia. Y acá la jurisdicción sanitaria. Que ya tiene muchos años ahí. Recuerdo que yo venía a traer aquí a los perritos y a los gatitos hace muchos años. Creo que le decían la jurisdicción sanitaria número 8. Creo que así se le llamaba. No sé ahora cómo se le llame. Y más adelante está el Hospital General de Alta Especialidad. O Hospital Regional. Como lo conocemos también aquí en el puerto de Veracruz. Pero es el Hospital General de Alta Especialidad. Allá a la vuelta ya es la siguiente. Es Avenida 20 de Noviembre. Pero miren, me llamó la atención. Qué bonito quedó el Hotel Galeno. Miren, quedó bien bonito. Ya remodeladito. Y abajo una sucursal de la parroquia. Ahí está, miren, del Gran Café, la parroquia de Veracruz. Y acá miren a Lacio Pérez y Carmen Cerdán. Bueno, pues vamos a seguirnos por Carmen Cerdán. Vamos a irnos para acá. Vamos a irnos de este lado. Vamos a dar la vuelta en Mina. Porque estamos en una zona universitaria ahorita. Toda esta parte de aquí es zona universitaria. Vamos a irnos por aquí. Ahí están los amigos tomando su café, miren. Están ahí los amigos tomando su cafecito. Pues está muy rico el clima ahorita para tomarse un café con una bomba concha. Como le dicen en otro lugar, un pan dulce. Una canilla. O con un chino. Con una oreja. Esas también son muy sabrosas las orejas. Allá cuando vamos con los amigos del café El Alba. Pedimos, los chinos están riquísimos el pan o una oreja con un lechero. No hombre, riquísimo. Ahorita está el tiempo para un cafecito calientito. Porque les digo que está el clima muy agradable, muy rico. Entonces está, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Está el clima muy, muy agradable. Como para tomarse un cafecito con un pancito. O también cuando ya quieren comer algo, los amigos piden una bomba o concha con frijoles y queso. Que también es muy sabroso. Es algo tradicional. Así como la que hacen ahí con los amigos del café. Del gran café de la parroquia del Malecón. Y miren cómo está nublado para allá al fondo. Yo creo que está lloviendo en la parte norte porque está nublado. Miren, ven. Esta es la zona de Universidad Veracruzana. Ahí está la parte posterior de lo que es el Hospital General o Regional de Alta Especialidad. Vamos a dar la vuelta ahora acá a la derecha. Vamos a irnos aquí por Mina. Toda esta zona es zona universitaria. Hay muchas chavas, chavos que estudian. Ahorita hoy es día hábil. Porque ya el próximo lunes es cuando les digo que no va a haber clases. El lunes es día feriado. Es 5 de febrero. Y viene el puente. Va a venir un puente de los 107 años que ya se celebran de la Constitución Mexicana. De ahí la siguiente avenida va a ser Ricardo Flores Magón. Miren, ahí está la librería Acuario. Que esa librería también ya tiene muchos años. Miren. Librería Acuario. Ya tenía rato que no pasaba por aquí. Luego hemos hecho también. Ya esta también ya la tenemos. Pongan ahí. Leo Martz. Calle. Javier. Mina. Y igual le sale ahí el video. Ahí le sale el video. Completito. Ya hicimos también desde el Boulevard Ávila Camacho. Hasta la calle de Miguel Alemán. Hasta allá nos fuimos. En aquella ocasión. Me acuerdo muy bien. Sí, sí. Prácticamente ya tenemos casi todas estas calles de estas colonias. Lo que es la colonia Ricardo Flores Magón. Lo que es la colonia Ignacio Zaragoza. La colonia centro. Pues ni se diga. Ya casi todas las calles. El centro histórico también. Pero vamos a hacer ahora otras colonias más alejadas. Poco a poco. Que nos faltan. Y que ustedes amablemente nos han pedido. Sí. Efectivamente aquí ya es la colonia Ricardo Flores Magón de Veracruz. Miren. Ya estamos aquí. Ahí en esa esquina. En donde está ese edificio. Fue hace muchos años el Superfiel. Se llamó. A fines de los 70. Yo lo recuerdo. Y después fue Almacenes El Alba. Ahí estuvo Almacenes El Alba. Pues a lo mejor en un futuro vuelvo. Pongan también ahí un café El Alba. Como el de allá del centro histórico. O como el que está allá en la avenida España. Es una buena zona. Y aparte es una zona de muchos estudiantes. Así que a lo mejor quedaría muy bien aquí. Ese café aquí en esta esquina. Y ya tienen ahí el local. Que es donde estaba Almacenes El Alba. Así que sería buena idea que pusieran ahí el café El Alba. Otra sucursal más. Ahí va el Ruta 6. Miren. Ahí van los amigos del Ruta 6. Vamos a esperar tantito aquí para cruzar la avenida. Ricardo Flores Magón. Pues ahí les dejamos ahora sí que la idea. A los amigos para ver si ponen ahí otra sucursal del café El Alba. Vamos a pasar aquí de volada. Porque luego dan la vuelta y vienen hechos la mocha. Hechos la mocha estos cuates. Así que vamos a pasar ahí. Vámonos aquí derechito, derechito. Todo Javier Mina ahora. Vamos por esta calle. La siguiente va a ser la avenida Venustiano Carranza. Que esa también ya la hicimos hace tiempo. Vamos a ahorita como pueden ver ustedes vengo aquí haciendo este pues un surtidito de calles y avenidas. Porque como fui a buscar allá los tamales con los amigos. Miren Callejón 26 de Mayo. Se llama este Callejón 26 de Mayo. Por si alguno de ustedes vivió aquí en este callejón. Vamos a continuar toda esta calle de Javier Mina. Y ya la siguiente va a ser este Venustiano Carranza les decía. Vamos a continuar aquí. Ahorita ya se nubló y está corriendo un viento muy fresco. Bastante, bastante fresco. Este, empezó a correr un airecito fresco. Y este, si se esperaba para hoy un nortecito, un frente frío ligero. Ligero, que no iba a estar muy fuerte. Porque de ahí ya como por la tarde del lunes 5 de febrero. Si creo llega, viene otro ya más fuerte. Está pronosticado. El que sería ya el frente frío número 33 ya. El número 33. Frente frío número 33. Hay muchas hojitas tiradas de los árboles. Porque como han venido los frentes fríos muy constantes. Han estado llegando prácticamente uno tras otro. Entonces, los árboles pues ahora sí que han tirado todas sus hojitas. Miren ahí, ahí vemos que ya les decía yo. Que ya se está nublando para la parte, hacia lo que es el centro histórico. Y para acá, para hacia lo que es el Burebar Ávila Camacho. Y de este lado no, miren. De este lado está despejado. De hecho, hace rato estaba todavía el sol. Cuando salí, que empecé a hacer el recorrido. A lo que nos fuimos allá al Mercado Zaragoza. Este ya es el tercer recorrido que estamos haciendo hoy. Bueno, estoy porque la camarada de Castella no me pudo acompañar hoy. Porque se quedó en casita con lo de la comida. Pero ella ya sabe que los fines de semana sí nos acompaña con mucho gusto. Porque entre semana pues siempre anda apurada. Ahorita vamos a pasar por la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Que también ya tiene ya muchos, muchos años esa parroquia. Ya tiene muchos años. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, señor Rodolfo. Gracias, que tenga lindo día. Vamos entonces aquí a... Miren, esta es la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Que ya tiene también ya muchos, muchos años. Ya de muchos, muchos años aquí. Muchos amigos se han casado. Muchos amigos han hecho su primera comunión. Muchos amigos a lo mejor los bautizaron. En esta parroquia vamos a entrar tantito. Ahorita que no hay misa para que la recuerden los amigos. Que a lo mejor alguna vez se casaron aquí. O que, como les digo, vinieron a algún evento. Para que la recuerden. Con sus candelabros en la parte de ahí arriba, miren. Y allá está el Sagrado Corazón de Jesús, Príncipe de la Paz. Acá vemos a San Judas Tadeo. Y de este lado la Divina Providencia, miren. Ahí está. Y a San Rafael Guizar y Valencia. Que fue obispo de Veracruz. Y bueno, pues aquí en esta parroquia recordamos con mucho cariño a nuestro amigo el padre Arturo López Islas. Que él estuvo durante muchos, muchos años aquí en esta parroquia. Y ya él ya se nos adelantó lamentablemente desde un 7 de mayo del 2017. Ya se nos adelantó en el camino. Ya muchos de los amigos de ese grupo que éramos de aquellos tiempos con el gran Joe de Lara. Esta semana también lamentablemente se nos adelantó nuestra amiga Eva Moreno. Que también ya está allá con Dios y con todos los amigos. Ya se nos adelantó nuestra amiga Eva. Y donde quiera que se encuentre, pues le mandamos un abrazo muy fuerte. Que Dios la tenga en su santa gloria. Ella fue productora del programa Bazar del Hogar junto con el gran Joe de Lara. Y pues esta semana ya también se nos adelantó. Y aquí vemos imágenes de la Virgen de Guadalupe. Miren, de aquí, de esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Por si alguno de ustedes alguna vez vino aquí a algún evento. O a lo mejor se casó, lo bautizaron. Para que recuerde esta parroquia. Que está ubicada aquí en la avenida Venustiano Carranza. Entre Javier Mina y Alasio Pérez. Bueno, pues vamos a continuar el recorrido. Porque anda como que se quiere venir la lluvia. Miren, ya se empieza a nublar. Y no vaya a ser que nos vaya a caer el chipichipi. Como dicen por ahí, miren el atrio. Este es el atrio de la iglesia. Del Sagrado Corazón de Jesús. Y su torre que está acá arriba. Su torre, miren. Bueno, pues vamos a continuar el recorrido. Vámonos por acá, por este lado. Ya casi vamos a terminar este. Pues ya sería el tercer. Tercer video. Que estamos haciendo. Hoy, primero de febrero. Hoy, primero de febrero del año 2024. Hoy que se está celebrando a Santa Viridiana. Les decía hace rato. Santa Viridiana. Vamos a continuar el recorrido. Ahí en la esquina de Venustiano Carranza. Y este Galacio Pérez. Que es donde estamos ahorita. Está la papelería. Todo de todo. Miren, esa papelería. Que ya también ya tiene muchos, muchos años ahí. Todo de todo. Se llama esa papelería. Vamos a esperar a que pasen los amigos. Porque después, si me paso. Como siempre les digo, vienen hechos la mocha. Y no vaya a ser que me vayan a pasar a traer. Vámonos. Porque ahí viene el otro, miren. Ahí está, miren esa papelería. Aquí hace muchos años, en esta esquina de Alacio Pérez y Venustiano Carranza. Aquí fue la tiendita de Don Roque. Don Roque y Doña Juana. Les estoy hablando de los ochentas. Y aquí, en esta parte de aquí, vendían tortas. Unas tortas riquísimas. De pierna. De jamón de pierna envinado. No, hombre. Riquísimas las tortas. ¿Cómo me acuerdo de esas tortas de Doña Juana? Y Don Roque, un señor que no veía. Y siempre estaban ahí. Y yo ahí, en esa tiendita, estuve de cerillita, bueno, ayudando ahí a empacar. En esos tiempos me acuerdo que todo se empacaba con papel de estraza o con periódico. Por ejemplo, si la gente pedía un kilo de huevos, los huevos se ponían en el periódico. No había cartones o conos como los que hay ahora. Todo era suelto y así se despachaban. La azúcar, los frijoles, la harina. Todo se despachaba así. El arroz se despachaba en papel de estraza o periódico. En esos años de los años, les estoy hablando de los años ochentas. Imagínense ya. Buenas tardes. Imagínense ya los años de que yo estuve ahí con Doña Juana y Don Roque. Híjole, que fue como por el año 1980, 81, más o menos por ahí. Y aquí hay un restaurante que se llama Las Cazuelas, que también ya tienen muchos años, también de antojitos. Picadas hay de tomate, de ranchera, de mole, de verde, gordas, empanadas, huevos al gusto, chilaquiles. Ahí venden de todo. Los amigos se llaman Las Cazuelas. Y comida corrida, que también hacen. Está refrescando más. Se empieza a sentir más fresco todavía ya ahorita. Ya hemos estado como unos 22 grados. 21, 22 grados. Ya siento más fresco que hace rato. Se fue el sol y ya se siente más fresco. Y ya estamos llegando ahora a la esquina de la avenida Venustiano Carranza con Juan Enríquez. Y aquí estuvo el Chimay. Ya lo quitaron. El Chimam. ¿Cómo era? Chilam. El Chilam. Es que está de este lado. Y no puedo ver ahí el letrero. A ver, aquí de hecho todavía queda el letrero, pero ya quitaron el restaurante. Aquí hice un video que vine con la camarógrafa estrella. Que hacían una cochinita pibil de hoyo. Ahí está, miren. El Chilam se llamó. Se llamó. Y ahora los amigos se pasaron para allá, para Plaza Américas. Allá está el Chilam, ahora en Plaza Américas. Pues yo ya voy para el Boulevard Avila Camacho. Ya vamos a cerrar. Que voy a agarrar allá ahorita el Boca del Río. Me voy a ir al Centro Histórico. Ya casi vamos a terminar este, pues ya tercer recorrido. Que estamos haciendo esta tarde hoy, de jueves, primero de febrero del año 2024. Y que espero que no llueva porque les digo que se anda como nublando. Se anda nublando un poquito ahorita el clima. Vamos a irnos por aquí derechito. Ya estamos ahora en Juan Enríquez. Me voy a ir aquí todo Juan Enríquez derecho. Hasta llegar al Boulevard Avila Camacho. Pero ya casi vamos a cerrar este tercer recorrido. Y como les digo, esténse pendientes porque vienen más recorridos. Con mucho gusto para todos ustedes. Esperemos que el clima nos deje en los siguientes días. Porque si este, es febrero loco. Y ya saben que todo puede pasar. Lo mismo puede haber este, frío, calor, viento, lluvia. Aquí está el Callejón 20 de Septiembre. Que también aquí ya hemos hecho recorridos. Iniciando, miren, donde están aquí este mural. Donde está el tigre, el rinoceronte, el osito panda. El aguacamaya, el lobo y el cangrejo. Vámonos por acá. Ya, ya vamos a terminar. Ya casi terminamos. Y ahora también les platiqué que abrieron un supercito Chedraui. Recientemente aquí en 1 de Mayo. Esquina con Juan Enríquez. Ahí está, miren, ahí lo pueden ver ustedes. Ese supercito Chedraui. Donde ahí fue hace tiempo un negocio que vendían puertas. Se llamaba La Puerta precisamente. Y ahora actualmente a este febrero del 2024. Ya es supercito Chedraui. Primero de Mayo. Estamos llegando, miren. Toda esta zona también es muy transitada. Es una zona de mucho tránsito. Y más ahorita hasta ahora ya empieza a correr la gente. Empieza. Y acá enfrente está el Oxxo, miren. Pues ya, amigos, vamos a cerrar este tercer video. La camarógrafa estrella se quedó allá en casita. Pero le voy a llevar sus tamalitos al rato para cenar, para la cena. Ahí está la panadería La Estrella, que es Pan de Jico, miren. Jico, Veracruz, que es un pueblo mágico del estado de Veracruz. Pues por acá vamos a cerrar ya este tercer recorrido. Bueno, amigos, pues aquí vamos a cerrar ya este tercer recorrido que estamos haciendo esta tarde. Hoy iniciando el mes de febrero del año 2024. Y aquí ya le llevo los tamales, miren, a la camarógrafa estrella. Pero no hubo de elote, aunque sea le voy a llevar de masa, porque de elote ya no alcancé. Ya se habían terminado, lamentablemente. Así que, amigos, pues los invito a que nos sigan en más recorridos. Vienen muchas sorpresas y muchas cosas más para los siguientes días. Así que, por favor, estén pendientes ahí del canal. Transmitió para ustedes, desde aquí, en este caso ya sería la colonia Ricardo Flores Magón, su amigo Leo Martz. Y nos vemos pronto, nos vemos muy pronto con más recorridos, con más videos. Con mucho gusto para todos ustedes. Gracias, amigos. Y, como siempre, los dejo con las imágenes y los sonidos originales. Ya para cerrar este tercer recorrido. Porque ya se está nublando, miren, para allá. Y, como siempre, los dejo con las imágenes y los dejo con las imágenes y los dejo con las imágenes y los dejo con las imágenes. Y, como siempre, los dejo con las imágenes y los dejo con las imágenes y los dejo con las imágenes y los dejo con las imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias!